...que es, sin duda, mi poema favorito. También está en el libro, pero os lo voy a recitar así. Y dice así. Metro de Madrid informa. Siete de cada diez pasajeros de este vagón no apartan sus miradas del teléfono móvil. Uno de diez mira al frente sin mirar a nada. Uno de diez se duerme y se despierta casualmente en su parada. Yo voy leyendo, o en su ausencia escribiendo. Escribo cartas de amor para olvidarme de ti. Algún borrador del que luego sacaré un poema comercial. Canciones con la letra cambiada. Insultos muy logrados hacia todo aquel a quien odio y razones para llorar. Voy escribiendo de todo lo que veo. Y acaba convirtiéndose en todo lo que me importa. Las niñas sacan cuaderno y lápiz, se hacen un moño, se cruzan de piernas o se sientan en el suelo. Sus madres miran el móvil. Pero yo las miro a ellas. Pero yo no escribo. Hoy leo. Voy riéndome sola, llorándome sola. Uno de diez me mira, pero no me ve. Algunas veces soy ese uno de diez que mira, pero mira sabiendo. Yo me enamoro de personas en el metro. De muchas. Y en ocasiones he acabado tomando con alguno una cerveza. Yo sonrío como en películas americanas de un noviazgo nacido por la casualidad. Cuando miro, penetro. Y siempre me acuerdo de las caras. Algunas veces me miran a mí. Y esa parte suele ser más complicada. Hoy me miran mientras leo. Hoy me ve una señora. Y hoy, una mañana de julio de 2017, voy llorando en el metro por la madrugada de agosto de 1936. Leer de su fusilamiento me destroza este alma de poeta que queremos tener. Leer su historia de nuevo y desear llegar al final de esa biografía con la gloria de siempre vivas en mis costados. Desear un final diferente como cruz de vida y oliendo Andalucía. El metro de Madrid llora romances y no sabe por qué. Que si lloro por un hombre, me dice. No señora. Lloro por el romancero gitano. Lloro por la amistad que no me brindó Dalí. Lloro por cada que si granada. Por las palabras que quisiera mías y porque me he quedado sin voz al leerte. No señora. No lloro por un hombre. Lloro por ellas. Por doña Rosita. Por Adela. Por la novia. Y por Yerma. No señora. El metro de Madrid llora. Lloro al metro de Nueva York. Y los hijos que si fueron. No señora. No lloro por un hombre. Lloro por los más de cien mil asesinados por el franquismo. Que siguen abandonados en cunetas y fosas comunes. Pero finalmente solo digo. Sí señora. Lloro por un hombre. Lloro por Federico. ¡Gracias. Chacolos. ¡Gracias! Thank you.